¡Gracias! En este sentido, el gran nombre propio del pasado fin de semana volvió a ser el de un Aritzaduriz que atraviesa sus 34 años por el mejor momento de su carrera. El delantero del Atletic destrozó al rayo en Vallecas con un triplete y ya es el máximo goleador español de la Liga, solo superado por Neymar y Luis Suárez en la carrera por el Pichichi. Otro que hasta la fecha ha cuajado un espectacular primer tercio de la temporada es Lucas Pérez, que en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas volvió a ver puerta por cuarta jornada consecutiva. Y gracias a los nueve goles del ex del PAOC de Salónica, el Deportivo vuelve a situarse en posiciones europeas. Y con ocho dianas y también entre los máximos artilleros del campeonato encontramos a Nolito y a Rubén Castro, dos jugadores que volvieron a darle los tres puntos a sus respectivos equipos con goles en la última jornada. El delantero del Celta resolvió con fortuna el duelo ante el Sporting en el minuto 85. Y Rubén Castro anotó el único gol del partido en el Ciutat de Valencia para darle el triunfo a un Betis, que ahora mismo es junto al Real Madrid el mejor visitante de la Liga, gracias en parte a este increíble fallo de Diverson. Donde no abunda los goles españoles, pero la felicidad es un constante en los últimos tiempos, es en el Camp Nou, con un tridente absolutamente mágico que volvió a darse un festín a costa de la Real Sociedad. Llegaron juntos al estadio y acabaron el partido, de nuevo abrazados, demostrando una vez más que su perfecta sintonía va más allá del terreno de juego. Rafa Benítez y el Real Madrid, entre tanto, se mantienen en la pelea tras sacar adelante un complicado encuentro en Eibar. Bajo la mirada de Florentino Pérez, presente en el palco de Ipurua, el técnico madrileño pudo celebrar un triunfo que el equipo necesitaba imperiosamente. Luka Modric. ¡El rebate! ¡Gol, gol, 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 gol. Peor suerte corrió Nuno Espíritu Santo en el Pizjuán. El Valencia asumió en Sevilla su inésima decepción del curso y tras el encuentro, el preparador portugués anunciaba su salida del club tras un año y medio en el cargo.